Se acaba el mes, amigos de SOTV, la nueva señal del Perú, amigos de goles en acción, hoy es martes 31 de enero del 2023, hablemos de deporte. Tal vez lo más saltante del día de ayer ha sido el comunicado que ha hecho SAFAP, es decir, el grupo de agremiados de futbolistas. Los futbolistas agremiados que tienen una sólida organización y que normalmente cuando han entrado a disputas, han entrado con lucidez a terminar con el problema, ha presentado un comunicado a la opinión pública, a ver, escrito con mucha prudencia, con mucho respeto, pero que descubre una posible salida al entampamiento del cual estamos actualmente en el fútbol peruano. No apunta a resolver el fondo del problema, el fondo del problema tendrá que resolverse en tribunales, ya no queda otra, es decir, el asunto está demasiado lanzado. Pero sí apunta a resolver el problema inmediato del inicio del campeonato, que todos sabemos no va a poder comenzar. Por un lado está el tema del conflicto social que ha impedido que se juegue las dos primeras fechas, vamos a ver si se puede ir a jugar la tercera. Pero por otro lado todos sabemos que aunque no hubiese habido ese impedimento, no se hubiera jugado, porque la amenaza de los ocho clubes sigue en pie. El anuncio de los ocho clubes que si no se arregla el tema de la medida cautelar, ellos no juegan, sigue en pie. Es decir, hay de repente algunas tratativas, ¿no es cierto? Pero frente a esto, los clubes solicitaban a la Federación Nacional del Fútbol que le pongan la medida cautelar. ¿Quieres pelear? Peleemos. ¿Vamos a juicio? Vamos a juicio. Pero si no saca la medida cautelar, no se puede comenzar a jugar el campeonato. Frente a esto, la federación, en lugar de retirarla, logró que el juez la haga caso. Es increíble, el juez como en ese caso ha pedido. La federación habla y el juez firma. Impresionante. Pero bueno, puso una medida cautelar más dura todavía, más fuerte todavía. Y mientras nosotros, digamos, la gente del derecho miraba sorprendida lo que pasaba. Mirábamos sorprendidos esta medida cautelar. A mí me parece vergonzosa. Mientras eso ocurre, lo cierto es que los jugadores profesionales dijeron, acá hay una salida. Se los explico. La medida cautelar que antiguamente decía que nadie podía transmitir, se ha corregido. Y ahora dice que nadie puede transmitir salvo que tenga la autorización de la Federación Nacional del Fútbol. Yo sé que es un escándalo, yo sé que es increíble, pero bueno, así de dura el apuzo. Si la federación actualiza, se puede transmitir. Entonces, claro, los jugadores dicen, ahí está la salida. Si la federación dice que quiere arreglar el problema. Si un día antes Lander Alemán, uno de los dirigentes más identificados con la Federación Nacional del Fútbol, dice que tiene que arreglarse, que tiene que comenzar a jugarse y que tienen que acercarse y buscar una salida. Si tanto anuncian que tienen una salida, ahí la tienen. Basta con que la Federación Nacional del Fútbol dé el permiso. A los clubes respectivos. Y entonces podrán ser transmitidos por el canal que ellos quieren, concretamente el consorcio. Estamos hablando que ya la federación ha anunciado que con las transmisiones de la U, de Bois, de Muni y de Manucci no habría problema. Inicialmente. Inicialmente digo porque en realidad es un problema para mucho más largo y no quiero complicarlo. Lo importante es cargar el campeonato. Pero no le ha dado esa misma autorización a otros equipos que también tienen contrato con el consorcio. A saber, Alianza Lima, Cienciano del Cusco, Melgarda de Equipa, Binacional. Estos equipos tienen un contrato y reclaman el mismo derecho. Es decir, si ellos tienen la posibilidad de transmitir, nosotros también. Y entonces estos cuadros están pidiendo eso. La posibilidad de transmitir. Ojalá que esto pueda resolverse de la mejor manera posible y lo más rápido. Como han dicho los agremiados, ya no importa que se cambie la medida cautelar. Ya no importa que el Poder Judicial se vaya a vacaciones. Si la Federación Nacional del Fútbol quiere, lo arregla en un día. En un minuto. Saca un comunicado diciendo simplemente que autoriza y ya está. La fecha puede comenzar con toda tranquilidad porque todos los equipos se presentarían a jugar. Cuando depositamos nuestros residuos reciclables en los lugares indicados y no en cualquier parte, no solamente generamos un impacto positivo en el medio ambiente, sino que además generamos miles de puestos de trabajo. Reciclemos más. Me repregunta acá sobre la sugerencia de los futbolistas agremiados. Yo repito, así como está la cosa actualmente y tal como se ha presentado la medida cautelar, podríamos comenzar a jugar y se presentarían, por un lado, los clubes que quieren estar con la Federación y que tendrán un problema legal después. Ese es otro problema. Y por otro lado, los que están con el consorcio, solo aquellos que la Federación ha reconocido, es decir, Universitario Deportes, Boys, Municipal y Manucci. Esa sería la realidad. ¿Cuál sería la solución completa que la Federación Federal de Fútbol le diga a estos cinco equipos? Alianza Lima, Melgarda de Equipa, Cienciano del Cusco Binacional y Cusco Fútbol Club, tranquilos, transmitan con quien ustedes quieren y después que sigan los problemas legales como quiera la Federación, pero permitirles transmitir con el canal que ellos eligieron. Como dijo un vocero del Comando Sur hace unos días, que respeten la voluntad, en ese caso Alianza Lima, pero de cada uno de los clubes. Los cusqueños pueden decir lo mismo, que respeten la voluntad de Cienciano y los adripeños, que respeten la voluntad de Melgarda. Y los cuneños, que respeten la voluntad de Binacional. Y la de Cusco Fútbol Club también, que se respete la voluntad de los clubes, que habrá buena fe y el campeonato podrá comenzar. Insisto, después que sigan los créditos judiciales, pero por ahora así el campeonato podría comenzar. Una buena sugerencia de los futbolistas atendidos a ver si le hacen caso a propósito. Alianza Lima, mientras está preparándose todo, Alianza Lima no solamente tiene a su equipo trabajando, está además preparando el tema de las luces, ¿no es cierto? Ustedes saben que Matute necesitaba renovar sus luces. Bueno, ha hecho un amplio comunicado al respecto. Yo estuve en Matute hace unos días, vi precisamente los trabajos que se habían hecho. Ya se bajaron las torres antiguas, ahora se están terminando de armar las torres nuevas. Según la información que se ha dado, son cuatro postes, cada uno tendrá entre 43 y 53 metros de altura. Van a tener 280 iluminarias de última generación, lo que va a significar, según dicen en Alianza Lima, tener la mejor iluminación del continente. Eso es lo que estamos ofreciendo, vamos a verlo en muy poquitos días. Tendremos esta iluminación aparentemente espectacular en Matute. Ver para creer. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de absorción contable, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. Se imaginan la mejor iluminación del continente, es lo que estamos ofreciendo en Alianza Lima. Impresionante. Ok, para irnos, recuerden que hay que reciclar, todos los días hay que reciclar, tengo ya meses haciendo esta sugerencia, todos los días a reciclar. Buenas noticias para irnos, nuestras raquetas crecen, después del exitazo que tuvo en Nueva York, ha salido el ranking de la PCA del Squash, del ranking del World Tour del Squash, y Diego Elías ha subido una posición. Está en el cuarto lugar del mundo después del gran éxito que tuvo en Nueva York. En este ranking siguen primero los egipcios, por cierto, Mustafa Azar es el primero, Ali Farah es el segundo, el tercero es el neozelandés Paul Kola, quien acaba de ganar precisamente en Nueva York nuestro compatriota, y Diego Elías se ubica en el cuarto lugar. Un gran trabajo que ha hecho Diego Elías, que es el primer sudamericano que gana este torneo de Nueva York. El primero en la historia, el primer sudamericano en la historia que ha logrado este triunfazo. Y si este es el éxito de Diego Elías, el éxito de Juan Pablo Varillas se ratifica, ya se los había adelantado ayer, pero se los digo de nuevo, ahora sí es oficialísimo, es en el lugar 94 del ranking del ATP, es el mejor ranking de su historia. Ha hecho una gran campaña Varillas, lo hizo muy bien en el último abierto, logró subir varias posiciones, y repito, en algún momento estuvo 97 del ranking del ATP Varillas, esta es su mejor ubicación. 94 en el mundo, Juan Pablo Varillas, gran trabajo, hacía mucho tiempo, desde Lucho Horna, no teníamos un tenistro en el top 100. ¿En el top? Sí, desde Lucho Horna. 2004 aproximadamente, Horna en algún momento estuvo en una ubicación espectacular, el puesto del top 33 creo que llegó inclusive, pero digamos, la última vez que estuvimos en el top 100 fue en el año 2009, Horna, que fue el 99 del mundo, desde entonces no teníamos un top 100, así que aplausos para Juan Pablo Varillas. Mañana, cortesía de contabilidad financiera, volveremos a estar juntos para seguir hablando de deporte. Nos esperamos.